el zaparrancho, y pues empieza otra vez esta polémica que se armó con Ingrid Coronado en el funeral de Fernando del Solar. ¿Otra vez? ¿Para qué están ahí? Se armó un escándalo en el velorio. ¿Qué fue lo que en realidad pasó en el velorio de Fer? En el velorio, mira, en ese momento un amigo del que había sido su productor dos años atrás, ¿no? Que ya no era su productor y que les agradezco en su debido momento porque nos ayudaron a organizar él junto con un amigo, a organizar todo lo del velorio y de verdad fueron unos amigos entrañables para Fer en su momento. Entonces, él mismo se puso en contacto, no me acuerdo si fue mi cuñada, con la mamá de los chicos, ¿no? Y entonces quedaron al día siguiente de que iban a ir a ver a su papá, ¿no? Pero que pedía a ella, porque había hablado con una tanatóloga, cerrar el ataúd y que nada más dejaran una cartita y que no lo vieran, ¿no? Porque eso es lo que ella había decidido y lo que le habían aconsejado. Los llevamos al funeral, a donde estaba la capilla, pero les pedimos, quédense aquí porque es una capilla enorme, quédense aquí y nosotros acá, ¿no? Hicimos una pequeña ceremonia con el ataúd cerrado, no sé qué, y después sí se abrió el ataúd para que cada uno se fuera a despedir y entonces uno de los chicos lo vio. Nos dijimos, Dios, cuando nos habían pedido, bueno, les habían pedido porque a mí no, y que no estuvieran ahí, que no sé qué, pero fue una forma de quererlos proteger, pero al mismo tiempo nos brincamos algo que se les había pedido a ellas, ¿no? Después, bueno, se armó un relajo ahí porque ya hubo como el reclamo hacia ellas y todo, pero sí, así fueron las cosas. Bueno, por lo que puedo entender, o sea, es que la mamá de los niños, o sea, Ingrid Coronado, quien es mamá de los dos hijos de Fernando Solá, pidió que por favor, pues los niños no lo vieran, ¿no? O sea, y al parecer, pues los metieron antes de poder cerrar el cerebro o una cosa así, y entonces, pues, hijo, qué desafortunado, la verdad, porque pues al final de cuentas, como mamá, obviamente ya pensando en sus hijos, ¿no? Claro. En que la última imagen que tengan de su papá, pues no sea esa. Es que dice que fueron con una tanatóloga y que entonces le dijo la tanatóloga, escribanle una carta a su papá y ya déjensela ahí nada más, pero que no vean el cuerpo, que solo vean el féretro y fue un accidente, pero bueno, lo vieron. Y también habló del departamento que está ahorita en Cuernavaca, donde Fer del Solar vivió sus últimos años con Ana Ferro. Dice Ana Ferro que ese departamento estaba en un fideicomiso. Entonces, que Fer, antes de morir, trató de dar de baja ese fideicomiso para dejarle todos los derechos a ella, pero no lo logró. Entonces, que ese departamento, pues sí, jurídicamente, supuestamente le pertenece a Ingrid Coronado, pero que Ingrid le dijo, vamos a negociar, ya salte del departamento. Y dice, no, no es así. Yo estoy con mis abogados y me llegó una orden notarial. No me ha llegado demanda, dice Ana Ferro, pero me llegó una orden notarial que yo me tengo que salir del departamento y ya lo están viendo mis abogados. Entonces, pues a ver qué pasa. Porque Fer quería... Y sí lo tendría que... Pues seguramente sí quería dejarle algo a su viuda, ¿no? Pero ya no le dio tiempo. Pero hablamos de otro departamento donde sí le dejó. Según tengo entendido, le dejó otro departamento, pero aquí en México. Yo también. No, era el de Cuernavaca. Bueno, ella habló del de Cuernavaca. En México no sé. Recuerdo que en el testamento... En México le dejó la mamá. Acuérdate que el de México era para la mamá. Sí, pero a los hijos... Mira, la polémica que cuenta, que ni polémica le veo, pero yo creo que no pasa de un horror humano, ¿no? Que quizá Ingrid se pudo haber enojado mucho y que a lo mejor no es algo que quería para los hijos. Pero también es comprensible, ¿no? Pero, pues, o sea... No, digo, obviamente... Es un error humano. No creo que haya alguien que... No quiere que vean al cuerpo de... Tráetelos porque ahorita está abierto para que lo vean y vamos a fregarnos a Ingrid. No habrá sido así. No, ni cabeza para esas cosas en este momento. Fue un error. Pero bueno, pero en ese momento también, pues, tu desesperación como mamá porque ves a tus hijos, pues, desolados, ¿no? Sufriendo y, pues, obviamente, te va a dar coraje y te vas a enojar. Pero puede haber sido un error de toda la organización ahí, no fue tampoco a Drede. Además, ella dice que a ella en específico nadie le dijo nada, ¿no? A ella ni se refirió. ¿Cuántos años tienen estos jóvenes? ¿Nos niños? 13 años, 10 y 13 años, son dos niños. O más chicos, ¿no? No, no. Puede ser por ahí. Y entiendo que a esa edad ya quizá no tenga que estar la mamá porque a lo mejor Ingrid, si bien ya no tenía ya una relación con Fernando Estorán, sí tendría que estar en el proceso por sus hijos, apoyando a sus hijos para que no pase eso. Pero ella lo hizo por respeto porque dijo no quiero. Y nos invitaron a Ingrid y dijo Ana Ferro. Pero no era una fiesta. Había personas y medios que no podían entrar, entre ellos Ingrid Coronado. Bueno, tampoco era una fiesta. Oye, ¿no quieres venir? No, e Ingrid también dijo yo tampoco quería ir. Ay, bueno. Oigan, mejor vámonos, la rata que ya llegó está ebrio. Pregúntale si va a estar mañana o va a ser demagado. Oiga, ¿se lo pidió? A ver. ¿Le invitó la rata? A la rata. La rata, esa rata. Rata. La ebrio.